Mi siguiente invitada es Yelitza Campos, ella es asesora de investigación y desarrollo de Gears Medical. Ella es representante de los laboratorios Kiehl Corporation en Panamá. ¿Qué es importante de esto? Bueno, ellos están presentando la única prueba certificada por la FDA en el aeropuerto de Tucumán para el test diagnóstico del COVID-19, que va a tener un resultado en menos de 15 minutos con una fiabilidad del 96.7%. Yelitza, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, una prueba muy rápida y que va a ser obligatoria para todos aquellos que viajen. Bueno, cada país establece cuáles son sus lineamientos. Panamá estableció que todo el que ingrese al territorio nacional debe tener una prueba con menos de 48 horas de haberse realizado. Y el que no la haya realizado, pues deberá entrar a Panamá haciéndose la prueba en las instalaciones que se comenzaron ayer en el aeropuerto. Unos sitios específicos para toma de muestra, procesamiento y entrega de resultados. Bueno, no solamente tiene la aprobación de la FDA, sino que también es recomendada por la NH Health Alert Network en los Estados Unidos y que todos los panameños vamos a tener acceso a ella. Sí, exactamente. Esta es una prueba de la empresa Tudial Corporation, es una empresa norteamericana, que tiene aprobación de uso de emergencia por la FDA, tiene también certificado de la Comunidad Económica Europea, por supuesto los registros sanitarios correspondientes a Panamá, el Ministerio de Salud, y contamos con ella gracias a todo el esfuerzo que se ha realizado porque es una prueba muy cotizada, actualmente todo el mundo la quiere tener por su alta sensibilidad y especificidad y rapidez además de su fácil manejo y todas las propiedades y características que le dan una garantía de calidad a la prueba. La pregunta es, ¿esto va a ser obligatorio para todos los pasajeros en Tucumán y qué costo tendría? Hasta ahora es obligatoria para todo aquel que se va a quedar en la República de Panamá y no comience con una prueba realizada en las últimas 48 horas. Si el pasajero viene con una prueba de PCR con un resultado obtenido en las últimas 48 horas, no es obligatorio hacerla, pero si no trae una prueba o si la prueba tiene más de 48 horas, entonces debe hacerla. Otra cosa importante de esta prueba llamada SOFIA, es SARS, es que es menos incisiva para usar el hisopado nasal, es decir, no es este hisopado que puedes... No es nasofaringeo. Sí. ¿Cómo es esta prueba? Es un hisopado nasal, solamente es acá a nivel de los cornetes, no debe ingresar hasta la nasofaringe, por lo tanto es mucho menos invasivo y más cómodo para la persona a la que se le hace la prueba. Y 15 minutos uno tiene el resultado. Después de tomada la muestra, esta se procesa y debe esperar 15 minutos y ya se lee en un equipo especial llamado SOFIA, que es un lector que va a ver el resultado que hay en el cassette y en unos entre 10 y 30 segundos da el resultado. Bueno, es un laboratorio llamado CAIL, ubicado en San Diego y por lo que leo, no solamente está disponible en Panamá, sino también en Israel. Como le decía, es una prueba que ha sido muy solicitada y actualmente fuera de Estados Unidos, solo se encuentra en Panamá y en Israel, aunque existen otros mercados, por ejemplo México también está tratando de implementar esta prueba, pero afortunadamente nosotros logramos que nos colocaran en esa lista de prioridades para traerla a Panamá. ¿Tienen suficientes pruebas para el volumen importante de pasajeros? Actualmente contamos con un stock suficiente para los siguientes dos o tres semanas, sin embargo ya estamos haciendo pedidos para mantener el stock en un volumen alto. ¿Y uno puede hacerse esa prueba fuera del aeropuerto de Tucumán? Hay algunos laboratorios privados que ya tienen la prueba a su disposición. Al ser tan efectiva, tan rápida y sobre todo tan poco invasiva, pues es más fiable y más viable para cualquiera que queramos saber si estamos contagiados o no. Y es una prueba muy fácil de realizar. Realmente, como le decía, el hisopo nasal solo entra hasta los cornetes. Es un hisopo suave, así que lo que más siente la gente es como un hormigueo, una cosquillita allí en la nariz, más nada. Inmediatamente la prueba se procesa y máximo en 25 o 30 minutos, tomando en cuenta cuántas personas están, etc., podemos dar un resultado. Bueno, Yelitza Campos, gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues, darnos este avance científico a la hora del diagnóstico del COVID-19. Yami Rivas, que hizo noticia hoy.